Que a veces hay con el arte y que los hace como sentir ajenos, esto nos mete en el mundo de ese maravilloso artista, de ese hombre, de ese ser humano, de su mundo, de su visión y eso creo que nos acerca y eso nos sensibiliza, así que creo que es una gran, gran exposición y bueno, feliz de poder ser también parte de esta voz para promoverla. Otra faceta muy importante también en el arte, la televisión y las telenovelas, con Angélica Rivera podemos ver su gran relación, ¿sabes algo? ¿Nos puedes platicar de su regreso a las telenovelas? El pueblo mexicano está pendiente. La verdad es que no sé nada, ni puedo platicar nada porque no lo sé, pero bueno, ella es la mejor a quien preguntarle y seguramente si regresa ella será la que estará ahí contándolo. Y mucha polémica que se generará también, ¿no? La verdad no sé, yo creo que lo importante al final es todo dirigirlo hacia la cultura, hacia el arte, hacia el entretenimiento, hacia llevar cosas buenas y hacia el ser humano y creo que eso es en lo que yo me concentraría siempre. Karina, ¿qué proyectos tienes? Porque se te extraña. Muchas gracias. Pues mira, he estado en un proceso creativo, ya sabes, uno sale, hace cosas y luego regresa a casita, al estudio, a trabajar. Estoy escribiendo mucho, componiendo otro tipo de, pues digamos, no otro tipo de música, pero como una nueva etapa de mí como cantautora. Y escribiendo mucho, dedicándole más tiempo a los cuentos a niños. Así que espero pronto con alguno de los dos proyectos ya estar fuera. Creo que lo más cercano va a ser un pequeño show que quiero hacer para acercarme al público otra vez y muy, muy íntimo, que me encanta casi sentir la respiración de la gente en lugarcitos pequeñitos, pero muy queridos para mí. Así que prontito yo creo que estaré tocando nuevamente. ¿Y estás en pareja, enamorada? ¿Cómo está tu corazón? No, púchame la mano, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, mira! La flor, ¿ves? La flor me dijo no. ¡Eduardo! ¡Oh, sí! ¡Ah, anda! ¡Eduardo! ¿Verdad? Sí. Mira, Eduardo decía que uno puede tener grandes amores en la vida y yo estoy de acuerdo. De hecho, mis hijos son grandes amores de mi vida, mis amigos y por supuesto que en pareja estaría hermoso. pero también es algo que nace, yo creo, del corazón, de vivir y bueno, si llega va a ser muy bonita. Hay mujeres, sabemos mujeres que somos de un solo hombre, de un solo amor, ¿podría ser tu caso, Karina? ¿O si estás como abierta a relacionarte, a volver a sentir esa experiencia? Pues yo creo que podría ser de las dos maneras, ¿no? Creo que siempre uno tiene que estar abierto al amor, no solo de pareja, en general al amor, porque a veces lo relacionamos mucho con la pareja y hay tanto para dar, tanto, tanto, tanto para dar y tanto para recibir, ¿no? Yo no veo el amor como enfocado sola a la parte de pareja, a la parte de pareja. Yo sí siempre he creído que uno tiene que estar abierto porque me parece hermoso, es algo que siempre le digo a mis hijos, cuando encuentras el compañero o la compañera que tú buscas y que es ideal para ti, creo que puede ser un viaje maravilloso, ¿no? Que cosa más bonita que compartir la vida con alguien que quieres, ¿no? Y que tiene la misma emoción. Me llama la atención también que mencionas, pues a los niños, los hijos, qué bonita foto también de Angélica Rivera con sus hijas, ¿verdad? Se veían hermosas. No, no, no la vi, pero me imagino que sí son hermosas ellas. Publicaron una fotografía, dicen que se ven como hermanas. Pues se ven como hermanas, ¿qué te puedo decir? Son unas bellezas de las cuatro, así que... ¿Ya estás lista para la boda? ¿Algún mensaje para Sofía? ¿Para la de Sofía? La de Sofía, que dicen que van a echar la casa por la ventana. Pues no lo sé, ya veremos cuando suceda. ¿Algún mensaje para Sofía en esta nueva etapa que va a emprender ya como esposa? Pues mira, un mensaje para todas las mujeres y sobre todo las chicas jóvenes. Para Sofía, para Fiona, para Fer, para Re, para mis sobrinas, para las hijas de mis amigas. Yo creo profundamente que el amor honesto y verdadero existe. Creo profundamente en la pareja y en la familia. Creo que no hay nada más hermoso que poder compartir y crear un camino en pareja y en familia. Y creo que se merecen toda la felicidad del mundo. Así que aquí estaremos todas las tías, mamás, parientes, ¿no? Que seguro a ustedes les pasa también, ¿no? Que de pronto les llegan a pedir consejos o lo que sea. Pues ahí estaremos siempre para apoyarlas y desearles lo más hermoso de la vida, ¿no? Y que no hagan caso al hate, ¿no? Porque ya ves que decían que sea angélica, se había operado mucho. Que no hagan caso al hate. ¿Qué es el hate? Ah, lo digo, hay que no hagan caso a nada malo. Es plantero. O sea, hay tanta belleza en el mundo que hay que poner la atención a las cosas. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Karina. Gracias.